Música Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh familia y amigos, bienvenidos otro día más a mi cocina la receta de hoy es manitas de ternera al estilo marroquí los ingredientes son una manita de ternera bien limpia 500 gramos de garbanzos una cebolla grande dos dientes de ajos grandes cilantro y perejil aceite de oliva una cucharadita de sal una cucharadita de pimentón dulce una cucharadita de comino media cucharadita de jengibre media cucharadita de cúrcuma una pizca de azafarán y media cucharadita de pimienta negra y media cucharadita también de canela pasamos ahora a elaborar nuestra receta de hoy en una olla express he puesto dos cucharadas de aceite de oliva la cebolla rallada se puede picarla muy fina si queréis y los dos ajos grandes machacados voy a puchar la cebolla con el ajo y también voy a añadir el cilantro y el pirejil y luego las especias añadimos ahora el cilantro y pirejil mezclamos voy a añadir también todas las especias el sal yo preparo siempre bajo sal vosotros a vuestro gusto si os gusta más añadir más yo he puesto solamente una cucharadita echamos bien la cebolla el ajo y luego añadimos los garbazos he puesto el remojo desde la noche del día anterior y por último añadimos un litro y medio de agua y luego la manita de ternera ahora añadimos 500 gramos de garbazos un litro y medio de agua y por último la manita de ternera bien limpia voy a cerrar la olla después y cuando empieza el primer primer hito calcular una hora menos cuarto querida familia queridos amigos nuestra receta de hoy ya está lista manitas de ternera al estilo marroquí espero que os guste y os animáis a prepararla en vuestra casa y hasta la próxima receta insha'Allah insha'Allah marroquí Gracias por ver el video.